hola gracias por estar en este vídeo espero que esté todo bien en esta ocasión le voy a mostrar cómo hacemos decimos la primera parte ahora vamos a hacer la segunda parte cuál es la segunda parte la calzada simple así que es esta parte en esta sección tenemos esta acá y en esta tenemos que es este tramo que está acá entonces si vamos a las secciones de planta vemos acá es una calzada simple ya lo hemos hecho esto como un subasamblaje de repaso porque ya hicimos canales multi multi capas vías multi capas entonces no voy a hacer mucha referencia de esto porque esto ya lo vimos si ya vimos la propiedad que tiene que se va ensanchando tiene propiedad tiene parámetros de elevación de desplazamiento en horizontal no voy a decir más espero que les guste muchas gracias espero que les guste este vídeo muchas gracias por todo y empecemos bueno ahora sí comencemos esta es la segunda parte del mismo ejercicio que estamos haciendo ahora este este si va a ser mucho más corto pues solamente vamos a hacer lo que es la calzada pero este para este para este vídeo o esta segunda parte ya yo creé acá en en los parámetros de entrada creé todo lo que vamos a terminar de usar en la tercera parte no pero qué pasa solamente en este en esta segunda parte solamente vamos a usar este parámetro esto que está para la parte de arriba ya lo hemos usado así también cree todos los los parámetros de objetivos que vamos a usar para terminar esto no entonces eso es lo único que un nuevo que hay acá y en tal caso acá lo que cambia el nombre pongo parte 2 sí entonces vamos a guardar y vamos a empezar primero una vez resuelto ya el tipo de banquina interna que vamos a usar si ahora vamos a hacer lo que es una cala calzada aquí vamos a poner ausi lane que es el punto auxiliar de la calzada en sí es uno solo no en este caso yo voy a agarrar voy a traer un punto auxiliar del tipo slow delta x este vídeo si va a ser muy corto esto esta calzada que voy a hacer es muy ya la hemos hecho varias veces entonces ahí tenemos partiendo del punto auxiliar 2 cuál va a ser la pendiente la pendiente va a ser la de la elevación super elevation el peraltado pegamos esto acá cuál va a ser el ancho el ancho va a ser el ancho de la calzada que este parámetro ya estaba hasta en el vídeo anterior estaba en la primera parte esto no lo hemos usado sino que yo lo había creado nada entonces venimos acá pegamos y va a ser aquí en este caso que es 4 metros perfecto yo voy a poner acá que sea como 6 metros si vamos a poner 4 4 está bien ahora bien entonces esto va a tener un parámetro de objetivo oxec que va a ser el oxelate bien ahí está ahí se ajustó oxelate bien yo voy a destildar esta casilla si y ahí vuelve a 4 metros entonces ya tenemos ese punto acá eso es todo lo que necesitamos hacer para la el único punto auxiliar entonces ahora vamos a venir acá vamos a subir esto un poco vamos a traer la secuencia y vamos a poner aquí lane lane la calzada entonces qué hacemos acá bueno traemos un punto en este caso va a ser el punto 25 va a partir se va a anclar al punto auxiliar 4 que es este si luego traemos otro punto para acá este se va a anclar al punto 25 se va a desplazar cuánto se va a desplazar menos p1 que es el espesor del pavimento 1 y ahora bien acá bien entonces qué va a pasar acá acá pasa algo muy similar a lo que vimos acá entonces esta calzada que vamos a jugar acá también tiene una parte que se sobresale de la calzada así como en este tramo que tenemos del lado izquierdo entonces yo necesito este que dice pavimento extend outside creo que era este que está acá es cuánto se extiende hacia la parte de afuera de la calzada entonces qué hacemos con esto muy fácil traemos un punto soltamos vamos a anclar un esto va a ser del tipo del slow delta x va a partir del punto 26 si se va a desplazar cuánto se va a desplazar eso mismo pavimento extend outside pegamos acá bien ahí está se ha desplazado según esto 0.30 ahora bien cuál va a ser la pendiente la pendiente acá pudiéramos colocarle super leve la esto mismo que le pusimos a la la b4 que fue la super elevación creo que pero yo voy a hacer la ecuación que ya vimos anterior si para que vean que cuál que como no como la podemos usar entonces yo vengo acá y digo ap2 ap2 punto slow to slow to abro paréntesis comillas cierro paréntesis y aquí voy a poner ap ap4 bien entonces qué pasa acá él me va a respetar bueno muy importante él me va a respetar acá él me va a tomar esta pendiente cuál va a ser esta pendiente la pendiente que tiene la pendiente que hay entre el punto auxiliar 2 que es este y el punto auxiliar 4 entonces yo no sé realmente cuál es pero ya yo con esta ecuación ya yo voy a duplicar esa pendiente cual sea la que sea siempre me la va a duplicar sí entonces esta ya está esta es la parte que se extiende ahora venimos otro punto más acá p27 y aquí ponemos menos p2 que es el espesor de pavimento 2 muy bien traemos otro punto más por acá p28 28 muy bien aquí va menos bd creo que era sí menos bd muy bien acá viene 29 menos sb muy bien ahora esto es todo lo que tenemos que hacer esto ahora vamos a traer las líneas sí entonces esto va a venir del p3 al p25 la primera línea bien primero vamos a trazar todas las líneas horizontales y luego lo que son las las líneas verticales entonces venimos acá la línea va del p6 al p26 muy bien muy bien ahí está traemos otra línea esta va a ir del p12 no del p9 al p28 p9 al p28 bien bien a ver perfecto entonces otra línea más del p12 al p29 y último traemos acá el p15 p15 al p30 muy bien muy bien perfecto entonces y aquí vamos a ir viendo más o menos toda esta figura terminada vamos con las verticales y ahí le explico algo que quedó pendiente de la parte 1 que le dije que se lo iba a mostrar acá entonces tenemos p25 y p26 p27 p28 p28 p29 muy bien muy bien perfecto traemos cuatro shades voy a cerrar esto muy bien, perfecto y aquí hemos terminado el pavimento esto es todo el pavimento ahora, ¿qué pasa? si recuerdan acá que yo había puesto acá fíjense por qué razón yo había puesto a este punto al p18 había puesto que era la superelevación pero negativa ¿por qué? porque es inversa yo sé que por ejemplo esta pendiente que tiene acá actualmente este es su ensamblaje es menos 2% entonces yo necesito para que continúe una pendiente similar tiene que ser una pendiente espejo ¿sí? con sentido opuesto entonces sería acá 2% esta pendiente que tiene este punto acá es un 2% entonces vamos a verificar que esté funcionando el Oxel Lane vamos a activarlo que es la única función que tenemos acá perfecto si yo la muevo se va a mover aquí está Oxel Lane vamos acá perfecto ahora lo que me queda hacer acá ¿sí? que voy a hacerlo aquí voy a copiar y pegar esto este se va a llamar Ney Calzada Ney Calzada así de simple yo hago esto lo copio y pego cambio el nombre nombre Calzada y este le voy a poner C Calzada Derecha cuando sea derecho y si no es derecho porque es izquierda entonces pongo CI CI muy bien copio acá y ese parámetro lo voy a traer acá al P25 se lo pego acá bien, perfecto a aprovechando que este video es corto voy a para tomar el tiempo determinar lo que es todos los eh nombre de las líneas acá en este caso sería L35 sería top y pave pave1 vamos a ir viendo los códigos que estoy todo funcionando y ahí les muestro lo que lo que quedo pendiente del video pasado lo ponemos acá pave2 copio la base si, subbase si exactamente base subbase 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 ahí está y esto es datum sub-ra-sante 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 muy bien muy bien perfecto esos son todos los nombres que tenemos que buscar los shale este es pave1 pave2 sub-ra-aus pagse base subbase muy bien ahora aquí les voy a explicar vean una cosa acá ¿por qué razón yo les dije en aquel momento de que los links del perímetro tenían que llamarse todos exactamente igual que creo que aquí estaba a ver el error que no está así entonces ¿qué es lo que pasa? todos los links por ejemplo este se llama 12 este se tenía que haber llamado 13 14 y por ejemplo y link 18 ya van a ver cuál es el error que por qué razón se tienen que llamarlo ¿por qué? ¿qué pasa? esto funciona perfecto cuando es tipo 2 pero cuando es tipo 1 fíjense que no encuentra estos Shades están buscando a L35 a L36 a eso fíjense ahora que en el tipo 1 ¿sí? está L3 L14 y L18 en el tipo 2 está L34 L33 y aquí sí funciona ¿por qué? porque estos Shades están creados para buscar esos links ¿bien? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? está bueno que me haya equivocado porque no me había dado cuenta realmente entonces ¿qué pasa acá? yo voy a entrar acá ¿sí? yo voy a cambiar esto como se tuvo que haber hecho entonces yo vengo acá al tipo 2 a la banquina al show del tipo 2 y voy a buscar vamos a poner acá tipo 2 aquí voy a poner en L32 a L32 lo voy a renombrar espero que se pueda L32 bien L32 se debe llamar L13 bien ajá L13 entonces ¿qué va a hacer acá? como yo voy a ir cambiando estos nombres automáticamente el programa donde estaba el L33 ahora el L30 y el que estaba allí no sé si era L34 era L33 ahora se va a llamar L13 por ejemplo en este caso para no equivocarme este link se tiene que llamar L14 entonces ¿qué voy a hacer yo? a yo ponerle acá L14 automáticamente el shape de la parte donde está la calzada se va a cambiar de L33 a L14 ¿si? entonces es así como que nos ahorra un poco nuestro retrabajo y aquí L18 entonces ¿ahora qué pasa? si nosotros vamos acá a la parte del lane y vamos a esta shape vemos que está L18 en este está L14 y así todo se cambió ¿y cuál es la ventaja de esto? que ahora como en tanto en el shoulder 1 y el shoulder 2 todo lo que es el perímetro está con las mismas links nombres de links cuando yo cambio al tipo 1 por ejemplo aún se me sigue manteniendo las mismas shapes de la la forma o el hash de su ensamblaje entonces eso es lo importante de cuando se hagan estas estas cosas que para que haya compatibilidad es la palabra con otro elemento tienen que llamarse tal cual porque él está buscando son nombres no está buscando ese punto específico de ese lado del diagrama si no está buscando un L14 indiferente si aquí hubiera si este suite tuviera 10 tipos de banquina por ejemplo 10 tipos de banquina o hombrillos ¿verdad? él va a buscar siempre el link 14 entonces lo más importante y diferente de la forma que esta banquina tuviera acá triangular rectangular redonda lo que tuviera el perímetro siempre se tiene que tener estos mismos nombres para que puedan tener compatibilidad uno con otro ¿sí? entonces ya aquí le damos por terminado espero que le haya gustado esta parte es muy corta pero sirve para mostrar estos pequeños detalles que que a veces me escriben en las notas y eso que no saben que le ocurre y son estos pequeños detalles que que se pasan por alto ¿no? entonces espero que le haya gustado muchas gracias y esperen ya en la parte 3 ya lo que vamos a terminar esto con la lo que es la banquina externa que tampoco es mucha complicación pero es bueno ir viendo un poco más practicando más de lo mismo bueno gracias y nos vemos en el próximo hemos llegado ya a la parte final del vídeo donde te invito a revisar la descripción para que puedas conseguir el enlace de descarga de los archivos de este tutorial como también información de las redes sociales y un correo de contacto en caso de cualquier consulta no estaba más de decir que te suscribas te des like actives la campanita y no 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 está más de decir que puedes dejar un comentario muchas gracias y nos vemos en el próximo un comentario